Hola, esto se está grabando en Tepic, a dos kilómetros y medio del centro de la ciudad, y son las ruinas de Hauha, una construcción que alojó a una fábrica textil de las primeras empresas británicas que se instalaron en el país, un dominio económico sobre el occidente, y que después de mucho uso, en 1947, se incendió y quedó la ruina tal como la vemos ahora. Ahora, aquí se ha implementado lo necesario para construir un centro cultural, y hasta este punto llegó la maestra Margo Glantz para platicar con lectores. Aquí las imágenes. Porque no toda la gente le interesaba leer reseñas de libros, y no toda la gente lee, etc. Ahora, hay ciertas editoriales, por ejemplo la mía, Secto Piso, que sí promueven los libros. Gracias.